No, 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 tsss, tsss, ¿qué? Está buena la canción, pero ¿qué pasa? ¿Ah? Cielos, qué macizo. ¡Uy! Se está agarrando el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Por qué los dicklets se están agarrando el poto? ¿Qué? ¿Estos otakus para esto quieren impresoras 3D mierda? ¡Ay, Dios santo, Dios santo! Ya va. Está bien, ¿eh? Cuando su fantasía es jalar... ¡No, no me reí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la madre! Oye, este huevón debería trabajar con Elon Musk, huevón.